¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te pongas triste, solo mira el cielo Que la noche es buena para reconciliar los sueños No te pongas triste, que tus ojos negros Son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo Mexicana hermosa, morena bendita En tus ojos negros doblo mis apuestas Hoy tu tierra marchita y eterna Ve nacer toda luz en su cuesta Hoy tu tierra marchita y eterna Roba besos y da primaveras ¡Gracias por ver! No te pongas triste, solo mira el cielo Que la noche es buena para reconciliar los sueños No te pongas triste, que tus ojos negros Son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo Mexicana mía, preciosa María No te olvides nunca, que eres poderosa Que a tu manto, pasión colorida Yo le canto pa' toda la vida La, 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 la ¡Méxica hermosa! ¡Larararayla! ¡Méxica hermosa! ¡Larararayla! ¡Ayayayaya! ¡Méxica hermosa! Hola, soy Karen y lo que acaban de ver es mi sesión de fotos con Eddie Art.